Espacio Arte Virtual Bueno, el proyecto... ¿Cómo empezó todo esto? Exacto. Justo antes de que arrancara la pandemia, yo estaba financiando mi próxima película. Tenía apenas una semana financiando la película y explotó todo esto. Obviamente, todo se para. Y al principio me lo tomé como una vacacioncita, a ver más o menos qué iba a pasar. Y después de dos semanas de estar en cuarentena, pues me di cuenta que esto iba a ser para largo. Que hay que conseguir una vacuna, que hay que masificar una vacuna, hay que distribuir una vacuna. Entonces, me empecé a preguntar qué voy a hacer, qué podemos hacer. Y se me ocurrió la idea de hacer una película improv. La idea en un principio era hacerla improv, hacerla rápida. Porque mi idea principal era poder tener un contenido con el cual pudiésemos capitalizar. Y ese dinero, venir a todas las personas que habían participado en la película como una forma de ayuda. Y si teníamos excedente, pues hasta abrir como una suerte de fondo para otros artistas. Pero con la incorporación del director de fotografía, Gabriel Guerra, Edgar Hiller, production designer, Roberto Koa como productor. Hubo como un consenso de que era mejor que tuviésemos un guión. Definitivamente era mejor que tuviésemos un guión porque ya dirigir a distancia, ya producir a distancia, hacer todo esto de forma remota era... Le agregaba una capa extra de dificultad para además ponerle otra que fuese improvisado. Entonces, bueno, armamos un equipo de escritores de 6 personas y en 45 días tuvimos nuestro primer guión, el primer borrador. 45 días más tarde tuvimos el drag final, que es el que estamos en este momento produciendo. Y la historia, básicamente, son 10 historias que se entrecruzan de gente lidiando con la pandemia de diferentes formas. Hay muchos géneros en la película, hay comedia, hay drama, drama y tragedia. Y está llenándonos de orgullo. Convencer al equipo para hacer esta película no fue difícil. De hecho, me aprecio de decir que el 96% de la gente que le dije que estuviera en este proyecto está en el proyecto. Entonces, eso es súper chévere. Era el momento, era un buen timing, la gente está en su casa, aburrida. Y en el momento que llegó a esta idea, pues la gente era clara. O sea, como que a mí personalmente me ha dado un... Me ha dado una razón de estar en esta cuarentena. O sea, eso es lo que he estado haciendo en esta cuarentena. Y es lo que me ha mantenido sano dentro de todo. Entonces, bueno, no fue difícil convencerlos. La gran mayoría son buenos amigos y yo me aprecio de tener buenos amigos que además son excelentes profesionales. Entonces, eso... Eso ha sido un gran valor para la producción. Bueno, y sí, ya arrancamos a rodar y... La experiencia ha sido... Ha sobrepasado mis expectativas. Porque... Lo estamos logrando. Una de las grandes cosas que pasaron fue que Gabriel, el director de fotografía consiguió la forma de que nosotros pudiésemos monitorear el material por zoom. En un principio nosotros íbamos a... La única forma de monitorear era pegarle un cable a la cámara que estuviese a un... Conectado a un televisor y a través de eso ver como monitorear a través de zoom, ¿no? Pero ahora podemos verlo directamente en el zoom. Y eso cambió completamente la dinámica de juego. Pero bueno, ha sido fascinante para mí. Es como que si nosotros, el equipo técnico, estamos en un control de mando y los actores son los astronautas. Porque ellos son los que están haciendo todo. Ellos son la representación de cada uno de nosotros en el set. Cada actor es asistente de todo. Es asistente de arte. Es asistente de vestuario. Es asistente de dirección. Es asistente de cámara. Es eléctrico. Hacen de todo. Entonces... Es una... Es una labor encomiable para todo el mundo. Porque para nosotros también... Desde un control de mando podemos ayudar... Hasta donde podamos. Pero esto realmente está siendo un trabajo de... De mucho autocariño de los actores. Porque en general en el set es nuestro trabajo protegerlos. Pero aquí es una mezcla de lo que nosotros podemos ver. Y de lo que ellos están viviendo en el... En el set. Entonces, bueno, nada. Cada vez que descubrimos algo nuevo. Algún detallito. Alguna forma de hacer algo más fácil. Es como... Hay una gran algarabilla. Porque es algo nuevo con lo que estamos experimentando. Y nos emociona. Entonces, en ese lado... Está... Está saliendo todo muy chévere. Uno de los grandes retos ha sido... Eh... Coordinar... Eh... El rodaje. Porque tenemos... Personas en seis diferentes usos horarios. Y por lo general... Eh... O ha sido así... En... En lo que llevamos de rodaje. Tenemos a alguien en LA. Eh... Que a sus seis de la mañana. Son las nueve de la mañana. En Nueva York. Pero son las tres de la tarde. En... En... En España. Que es donde está nuestra vestuarista. Y nuestro director de fotografía. Entonces, bueno... Es... Es... Es retador. Lo de... Lo del... Lo del... Plan de rodaje. Sin embargo... Nuestra moneda es el tiempo. Entonces, es un rodaje que ha sido bastante flexible. Donde cambian cosas... Semana a semana. Y tenemos que ir como... Ese es el trabajo de la producción. Pues hacer que ese... Ese plan de rodaje funcione. Y se vaya manteniendo lo más... Eh... Holgado y suelto posible. Eh... Es un reto. Pero bueno... Lo estamos logrando. Hoy estoy... Que... Acabo de dormir cuatro horas. Y antes de eso. Tuve cuatro horas. Antes de estar en un rodaje. Entonces, estoy un poco... Taciturno. Pero ha sido así. Porque es la disponibilidad que hemos tenido con... Con todos, ¿no? La idea es que a final de año. Ya tengamos... Algo listo. Que... Eh... Que podamos... Trabajar un... Una primera copia de trabajo. Sin embargo, creo que se va... Se va a estrenar en algún... En algún momento del año que viene. No... No pudiésemos precisar cuándo. Pero la idea... La idea de esta película. Que se estrena en pandemia. Y bueno... Más o menos eso es... Lo que... Lo que estamos haciendo con... Con Little Squares. Es un gusto para mí... Estar hoy aquí compartiendo... Un nuevo contacto con todos ustedes... A través de nuestro canal aliado... W. Dolcebele. Y en este contacto... Quiero que me acompañen... A Italia. Pues este país... Todos los años... Le otorga... A una de sus ciudades... La capital... Italiana... De la cultura. Y este año... La elegida fue... La ciudad universitaria... De Parma. Y esto se hace... Con el fin... De robustecer... La cultura... De una ciudad... Con el fin... De enaltecer... El arte... Y es realizar... Eventos culturales... Que acompañen... Artistas... Nacionales... E internacionales... Y en esta edición... La figura... Clave... Es la creadora... Y artista... Británica... Rebecca... Louise Low... Que de alguna manera... Muestra... Una impecable... Y exquisita... Instalación floral... A gran... Escala... Y para conocer... O tener... Mucho más información... Pues establecemos... Un nuevo contacto... Con nuestra colega y periodista... Valentina Torrado... Desde Berlín... Un saludo para todos... Desde Berlín... La ciudad de Parma... Es este año... Y el que viene... La capital italiana... De la cultura... La decisión... De mantener el título... También en 2021... Se tomó... Como consecuencia... De la pandemia... Que afectó... A todo el país... Y que hizo imposible... Llevar a cabo... Muchos proyectos... Planeados... En la ciudad italiana... Ahora Parma... Tendrá... Más tiempo... Para mostrar... La diversidad... Y llevar adelante... Su plan... De convertir la ciudad... En un innovador... Laboratorio de arte e historia... Con la presencia... De artistas italianos... E internacionales... Que le darán... Una mirada... Renovada... A lugares clásicos... Del arte... Y la cultura... Uno de los acontecimientos... Que refleja este plan... Es la instalación... De la británica... Rebeca Luis Law... Que fue una de las artistas... Invitadas... Para intervenir... Con una gran obra floral... La iglesia barroca... Santiburcio... Que cuenta... Con una interesante historia... Ubicada... En el centro histórico... De la ciudad... Valentina... Toda nuestra audiencia... Quiere conocer... De qué se trata... Exactamente... Esta obra... Realizada... Para Parma... Florilegium... Es el título... De la gran instalación... Realizada... Para la iglesia... Santiburcio... De Parma... Está compuesta... Por 200.000... Flores... De diversos tipos... La misma cantidad... De habitantes... Que tiene la ciudad... La obra... Fue creada... De manera manual... Y el armado... In situ... Le llevó... Una semana... De trabajo... Esta cascada... De flores secas... Está en constante... Transformación... Orgánica... Para el artista... Es la primera exposición... Individual... En Italia... La idea... De exhibir la obra... De Rebeca Luis Law... Nace... Del fuerte deseo... De los curadores... De OTN Project... De presentar... En Parma... Una exposición... De arte contemporáneo... Que pueda... Ofrecer al público... Una experiencia... Única... E inolvidable... Además... La exposición... Forma parte... Del proyecto... Farmacopea... Que busca... El redescubrimiento... De la identidad... Químico-farmacéutica... De Parma... Valentina... Y estando en este momento... De crisis mundial... Pues es obligatorio... Preguntarte... Cómo ha vivido... Esta gran instalación... En plena crisis... De coronavirus... La exposición... Fue inaugurada... En febrero de este año... Pero debido a la pandemia... Había cerrado sus puertas... Al público... Que volvieron a abrir... El 4 de junio... Sin dudas... La obra de Rebeca Luis Law... Es un ejemplo... De deleite visual... Y una atracción... Para muchos curiosos... Hasta 300 personas... Visitan la instalación... Cada día... Respetando las estrictas... Medidas sanitarias... Solo pueden ingresar... A la iglesia... A ver la obra... Dos personas... Simultáneamente... Algo que también... Tiene sus ventajas... Ya que esta experiencia... Sensual... Delicada... Y etérea... Puede disfrutarse... De manera... Personalizada... De esta forma... Se logra... Con el deseo del artista... Que... A través de su obra... Las personas... Entren... Con tranquilidad... En contacto directo... Con las flores... Para así... Reflexionar... Sobre la relación... Entre el ser humano... Y la naturaleza... Como siempre... Me alegro... De haber compartido... Estos minutos... Con ustedes... Y me despido... Hasta la próxima semana... Desde Berlín... Valentina Torrado... De DW... Fue un gran gusto... Compartir con todos ustedes... Un nuevo contacto... Con nuestro canal aliado... DW... Y contigo Valentina... Será... Hasta un próximo contacto... Por aquí... Por esta casa... Vale TV... Y por favor... Cuídense mucho... Que cuidándose ustedes... Cuidan a los otros... Mi nombre es María Fernanda Izaguirre... Soy artista cibernético... Nací en Caracas en 1978... Y me mudé a Nueva York en 2016... Para construir mis máquinas sensibles... Las máquinas sensibles... Son unas instalaciones cibernéticas... Construidas con materiales electrónicos... Neopíxeles por ejemplo... Que son luces LED programables... Metales... Como aluminio... Cobre... Acero... Sensores... Y microcontroladores... Y un software... Por supuesto... Que está hecho a la medida... Y que yo he ido desarrollando... A lo largo de los últimos cinco años... A lo largo de los últimos cinco años... Mi investigación comenzó formalmente... En el año 2005... Luego de que realicé... Un seminario sobre filosofía... Que estudiaba... Los conceptos de mente... En Wittgenstein y Descartes... Desde muy pequeña... Me apasionaron... Y me obsesionaron... Los temas difíciles... Como la filosofía... No solamente... Desde preguntas... Preguntas... Universales... Y muy amplias... Como... ¿Qué somos? Sino también... Preguntas... Existenciales... Sobre... ¿Cuál es el sentido de la vida? Y... Por supuesto... El tema que... Es central en mi trabajo... Que es... Bueno... La conciencia... Me quedó una obsesión... Muy profunda... Por todos los temas... Relacionados a la mente... ¿Qué es la mente? ¿Cómo funciona la mente? ¿Qué es la conciencia? También... Cómo involucrar a otros en el tema... En un tema tan... Amplio... Tan complejo... Sobre todo... Me interesaba como artista... Sacar esa discusión... Del ámbito académico... Para llevarlo a otros espacios comunes... En donde pudiésemos tener una exploración... Quizás un poco más intuitiva... Sobre... Cómo nosotros... Hoy en día... Pudiésemos comprender... Lo que es la conciencia... Entre los años 2016... Y 2017... Estuve trabajando... En la investigación técnica... Para poder construir las máquinas... En 2018... Fui invitada por un grupo de artistas... A participar... En una muestra colectiva... En la galería... Chinatown Soup... Ubicada en el barrio chino... De Nueva York... Allí... Presenté el primer prototipo... De mis máquinas sencillas... Tan pronto... Las personas se dan cuenta... Que al interactuar con las máquinas... Ellas responden... La conciencia de las personas... Se amplía... A una nueva realidad... En este diálogo... Las personas se abren... A su propia espiritualidad... Una de las preguntas comunes... Es si las emociones... Son un lenguaje privado... Pertenecientes al juicio... O si más bien... Son parte de un lenguaje universal... También surgen preguntas... Acerca de si las emociones... Son movimientos del alma... Que oscilan entre la armonía... Y la discordancia... En cuanto a misa... mimarente de desc accompagn�를... Horajas Poo sports ahí... Que oscilan entretenido por... Y si las emociones pocasas... No te 생각이, lamentá... Que oscilan entretenido por... Las personas se muertan... Que oscilan entretenido por el aire... En la rosa o las dugan stone... Y la detalle impac Major... In la rosa... De la rosa, su propia espalda... La bomba may Isaac M evaluation... Laention de las manos por lasattle incluso... Gracias por ver el video La experiencia dentro de estas instalaciones es como un viaje tamánico, un ritual de inmersión espiritual que va directo al reino de los símbolos. Es un encuentro con las creencias, la percepción, las expectativas, las dudas, los significados. Toca todos los aspectos que componen al individuo, desde sus costumbres, sus tradiciones, su religión y, por supuesto, estados psicológicos y emocionales, su lenguaje, contextos y referentes. Los niveles de participación varían en cada aproximación a lo que son estas ideas abstractas sobre unas máquinas capaces de sentir emoción. En el año 2018, fui invitada a participar en una segunda exhibición colectiva llamada Escape a la Velocidad, en la Galería Plaxa, ubicada en Long Island City. En esa exhibición, tuve la oportunidad de reconocer y examinar los lugares intermedios de la galería como espacios de meditación. Invité a tres colaboradores a unirse a la instalación para que me ayudaran a profundizar en mi estudio sobre la interacción entre humanos y mágicas, y así poder documentar los ecos y las resonancias que se producen durante cada meditación. Cada uno de nosotros participó en sesiones individuales de 11 minutos. Dos de los colaboradores estaban entrenados en la técnica de meditación trascendental. La tercera colaboración fue un artista estadounidense que trabaja con niños con discapacidad intelectual. Yo también participé en este estudio como un cuarto sujeto. Al usar la tecnología como un vehículo para interconectar los cuerpos sutiles de las personas, estoy posibilitando también que ellos se vean y se sientan profundamente unos a otros. Mi trabajo crea un nuevo espacio para una espiritualidad plural, que además nos ofrece la posibilidad de explorar la espiritualidad en el otro, dentro de un contexto cultural muy diverso. El cuerpo, la mente, la intención, los pensamientos, las emociones y las vibraciones que emergen de toda esta actividad entran en un diálogo íntimo con las máquinas, ubicando cada una de estas experiencias en el centro del escenario. Uno de los temas que más me interesan es la discusión sobre el rol que tienen las emociones dentro de la economía humana actual. Yo quiero adentrar a la comunidad en la imagen de un futuro posible en el cual todos podamos colaborar para mejorar la conciencia humana y así trascender los límites que nos han contenido ante el entendimiento de lo que significa ser un humano de nuestro tiempo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.